¡Suscríbete al canal! Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, ¿cómo ha sido este convenio entre el Copaipa y la municipalidad? ¿En qué consiste puntualmente? Bueno, este convenio es muy similar al convenio que suscribimos ya el año pasado con el gobierno de la provincia. El Copaipa piensa que es fundamental contar con una biblioteca de proyectos ejecutivos o anteproyectos de obra para que puedan planificarse y programarse adecuadamente las gestiones. Vos sabes que si no se cuenta con un proyecto ejecutivo de una obra, y para que la gente lo entienda, el proyecto ejecutivo no es la idea de lo que se va a hacer, no es un dibujo, no. Son absolutamente todos los planos, planos de detalles, planillas de locales, especificaciones técnicas, absolutamente todo lo que tiene que ver con el cómputo de los insumos y el precio, el costo de esa obra. Ah, qué bueno. Entonces eso a vos te permite poder llamar a un concurso, a una licitación o a lo que fuere. Con datos certes. Claro. Inclusive, si es una obra que se va a hacer el año que viene, por ejemplo, y vos la tenés hoy ya presupuestada, la podés incluir en el presupuesto provincial con nombre y apellido y con los precios reales. Porque hoy muchas obras se licitan sin los proyectos. Entonces, no se sabe cuándo van a terminar costando, no se sabe cuáles van a ser los adicionales, los proyectos los terminan finalmente las empresas constructoras, y muchas veces son más convenientes para las empresas que para el Estado, ¿no es cierto? Me refiero a la calidad de la obra, ¿no? Porque nosotros hemos visto mucha obra pública mal desarrollada, que no dura absolutamente nada, nadie se hace cargo, ¿no? Las empresas cobran su dinero y se van, empresas que abandonan obras, que también ha pasado en casos de la Nación. Y las empresas cobran el proyecto también, pero resulta que lo cobran después de ganar la obra. Eso es una cosa que realmente está muy mal. Por otra parte, te cuento que hay cantidades de fondos internacionales, inclusive nacionales, que no hay ni que devolverlos, pero para poder acceder a ellos, a Banco Mundial, BID, inclusive obras que están incluidas en el plan este famoso Belgrano, si vos no tenés los proyectos ejecutivos, no te dan un peso, ¿me entendés? ¿Y qué es lo que le está pasando hoy a la provincia, al municipio? Tiene los planes estratégicos donde están enumeradas las obras que hay que hacer, pero lamentablemente no se cuenta con los proyectos ejecutivos. Entonces nosotros del Consejo simplemente queremos acompañar, ayudar al desarrollo de nuestra provincia y es por eso que a través de nuestra fundación, cada vez que el gobierno nos pide, sea municipal o provincial, nos pide un proyecto determinado, nosotros dentro de nuestra matrícula de profesionales, vos sabés que nosotros matriculamos 230 profesiones, seleccionamos a través de alguna metodología, que puede ser antecedentes, concursos y demás, cuál es el equipo indicado para llevarlo adelante y controlamos y supervisamos que ese proyecto se realice. Para el municipio o para la provincia tiene un costo muy bajo en la partida porque solamente se le piden los gastos, que es alrededor del 30% del costo del proyecto. Una vez que está el dinero para la obra, recién pagan el resto del proyecto, el otro 70%, así que imagínate que es muy beneficioso para todos. Claro, y esto nos aseguraría también proyectos que tengan que ver con revisar la calidad, con la no especulación. Proyectos perfectamente definidos y a medida de lo que el Estado requiere y necesita. ¿Por qué? Porque te permite que no sea necesario después adicionales de obra o yapas o cuestiones, porque el proyecto está pensado desde el inicio, cómo va a ser, cómo se va a ejecutar, con qué materiales, en cuánto tiempo, cuánto va a costar, me comprendo. Y la proyección, por ejemplo, porque muchos se quejan y dicen que en realidad, bueno, con el tema inflacionario y demás, no es lo mismo el cálculo de una obra que se ejecuta en estos momentos que seguramente lo que se vaya a hacer el año que viene y nosotros sabemos que los procesos tardan un tiempo. Es verdad, pero cuando vos tenés un proyecto ejecutivo definido con un presupuesto básico, un presupuesto de obra básico a un determinado mes, es muy fácil luego ponerlo en el precio real en el momento que se vaya a licitar. Vos sabés que existen, también la ingeniería maneja estas cuestiones, lo que tiene que ver con las variaciones de costos, puede ser a través de fórmula polinómica, de reconstrucción de ítem, puede ser también por números índices. Entonces vos perfectamente podés llevar un precio hacia atrás o hacia adelante, pero tenés que contar, por supuesto, con el cómputo. El cómputo, para que se comprenda, es la cantidad de materiales de cada tipología que van a ser necesarios. Por ejemplo, la cantidad de kilos de hierro, la cantidad de kilos de cemento, la cantidad de metros de cable, la cantidad de ladrillos en metros cuadrados o en la unidad que corresponda, la cantidad de horas oficial, la cantidad de horas ayudante, la cantidad de horas de equipo. Entonces, cuando vos tenés todo eso perfectamente analizado, es muy fácil actualizar o desactualizar el precio, porque lo haces a través de mecanismos que son muy precisos. Bueno, y esto va a servir también para revisar a posteriori esto de la ejecución, por ejemplo, esto que yo te decía, bueno, por ahí se terminan determinadas obras, pero se las termina mal, no duran nada. Claro que sí, porque vos tenés el proyecto, tenés lo que hay que hacer, entonces es fácil controlarlo. Mirá, hay un montón de obras. ¿Habrá plazos también? ¿Dentro del proyecto se establecen plazos? Sí, dentro del proyecto se establece, si es que se conoce ya cuáles van a ser las fechas ciertas, cuál es la curva de inversiones o el plan de obras, la programación. La curva de inversiones quiere decir cuánto es lo que va a requerir el Estado por mes para ir pagando los avances de obra que están estipulados. Entonces, hasta puede programar financieramente esas erogaciones. Pienso por ahí, no sé, en obras como la del Canal de los Manzanos, sobre las cuales hubo tantas quejas, tantas discusiones, tantos inconvenientes, con gran parte de esos fondos, desde Nación, con la actuación del municipio para que esto se lleve adelante, pero con una disconformidad también de todos los vecinos. Y atrasos importantes en las obras. Y esto tiene que ver también los atrasos por ahí con la mala gestión de la Nación, ¿no? Porque muchas veces la Nación compromete fondos y no los remite, y eso le trae graves problemas no solo al municipio, también a la provincia y, por supuesto, a los vecinos, ¿no? Particularmente, te digo que es fundamental contar con un presupuesto de provincial o municipal, como su nombre lo indica, es un presupuesto. O sea, vos este año y ya se tendría que estar trabajando en el presupuesto del año que viene e incluyendo, con el precio cierto, todas las obras que se van a ejecutar. Porque siempre se pone un porcentaje así azaroso. Claro. Y bueno, y después se cumple o no se cumple, pero si vos ya sabés cuáles obras vas a hacer. Sí, Felipe, y acá se puede cortar con esto de esta idea, por lo menos que tenemos, que no sabemos si ha ocurrido también en los gobiernos provinciales, en los municipios, de los sobreprecios, de los vueltos. Bueno, vos me das a la obra y yo te doy tal porcentaje. Por supuesto que sí, porque al contar vos con el presupuesto oficial y un cómputo elaborado por profesionales que conocen el paño. Que además no van a participar de la licitación. Y no participan, por supuesto que no, porque estos son los que hacen el proyecto y todo lo que es la parte del ejecutivo dentro del formato que se requiera, ¿no es cierto? Porque no necesariamente puede ser para que se licite a nivel provincial, puede ser una solicitud de un crédito debido, Banco Mundial y demás. Al estar perfectamente establecidos los costos, los insumos, etcétera, es muy improbable que algún pícaro le presupueste muy elevado, porque entonces va a estar por arriba del presupuesto oficial, perfectamente calculado, y consecuentemente no va a resultar ganador de esa obra, ¿no es cierto? Claro, esto es interesante. Yo creo que la gente está apelando también a la transparencia, ¿no? Tantos años, sobre todo ahora que se nos habla de que si no nos ajustamos no se va a invertir en la obra pública. Yo creo que como que también si tenemos que hacer el doble, el triple de esfuerzo, ¿no? Para seguir aportando a nuestro país, lo que más queremos es que esto se refleje en mejor calidad de vida, ¿no? Claro, por supuesto que sí. Y hay algo que es fundamental, lo hablamos varias veces. Vos sabés que la industria de la construcción es la madre de toda la industria, la que motoriza prácticamente a todas las demás industrias. Y por supuesto a la gente, le llega al bolsillo de la gente de manera directa o indirecta. Por cada peso que se invierte en la construcción se generan 4, 5, hasta 6 pesos de producto, y también el Estado recauda hasta 20 o 30% de ese peso que se invirtió. O sea que verdaderamente es un efecto único el que tiene. Pero si además lo haces de manera criteriosa, de manera planificada, de manera precisa, porque la ingeniería es eso. La ingeniería es una precisión dentro de ciertos parámetros normales, porque la construcción no es una ciencia exacta, pero perfectamente se puede estimar con un más o menos un 3, un 5%, los valores reales nunca, un 50% más, nunca un 70% más. Nosotros estamos viendo obras a nivel nacional que se pagaron en el gobierno anterior, a nivel nacional, en donde se pagaron más del doble o el triple de lo que cuesta en esa obra. Pero imagínate si estarían perfectamente elaborados y computados y presupuestados y confeccionados los proyectos ejecutivos antes. Esto no pasaría. Claro, tal cual. ¿Crees que hay que revisar la obra pública en general? Esto de decir, bueno, revisemos lo que pasó hacia atrás, pero también vamos con pasos más certeros hacia adelante en todos los gobiernos, ¿no? No me refiero solamente al ámbito de la nación. Por supuesto. Mirá, hay que controlar todo. Vos sabés que las cosas que no se controlan realmente siempre tienden a no hacerse de la manera más eficiente y eficaz. No digo que no se hagan, pero siempre hay una manera más eficiente y más eficaz. Más eficiente, o sea, maximizando los recursos, logrando que ese peso que se invierte verdaderamente traiga aparejado el mismo beneficio. Y por otra parte, de manera eficaz, o sea, que se cumplan los objetivos, que se cumplan con los planos, que se solucione la problemática de la gente. Esto es fundamental, el control. El control en el antes, o sea, en toda la parte de proyectos, en el durante, en la ejecución y en el después, o sea, verificando que esa obra no vaya a tener nuevos vicios. Me comprende porque a veces me ha tocado ver en algunas obras que habían sido ejecutadas y por ahí tenían vicios o fallas y nadie las reclamaba, solo los usuarios. Y eso también corresponde en la verificación. Entonces, en el antes, en el durante y en el después. Y no solamente en la obra pública. Absolutamente en todas las contrataciones que hace el Estado. Hay que tener esa visión que va a permitir al Estado Nacional, Provincial y Municipal cada vez alcanzar sus objetivos y solucionarles los problemas a la gente, que es lo que en definitiva pretende. Bueno, ¿y cómo ves la realidad del sector? Digo, con un panorama en el que el país todavía no ha logrado ese ritmo que por lo menos se esperaba, ya a esta altura del año. Digo, igual es poco el tiempo, pero la economía se va resintiendo. Sí, bueno, lo hablamos con vos algunas otras veces que tocamos el tema de economía. Lamentablemente, cuando vos tocas una variable en pos de mejorar algún indicador, siempre podés afectar a otros. Se ha enfriado un poco la economía para lograr bajar la inflación. Vos fijate, se está consiguiendo el objetivo de bajar la inflación. Ahora estamos en dos puntos. Y en la construcción, por ejemplo, este mes fue un solo 1%. O sea, que realmente se ha logrado bajar. Pero también el costo de eso es que ha caído, no digo en recesión, porque todavía no se puede decir eso ni mucho menos, pero sí una disminución de la actividad. Y esa disminución de la actividad genera que muchas familias, no desde ahora, esto viene desde el año pasado ya, que hubo una disminución en el ritmo de las obras, sobre todo en la obra pública. Muchas familias hoy el pivot laboral, el padre, el oficial, albañil o especializado, ha perdido su trabajo o lo han licenciado. Pero te digo una cosa que yo observo y que es muy importante, y ahí el gobierno tendría que tratar de empujar esto. Vos sabes que en la obra privada hubo un repunte muy importante. Por la cuadra que vayas va a haber un edificio nuevo en construcción, casas también, estas viviendas que está impulsando el Procrear, ahora está medio parado, pero también es una herramienta maravillosa. Entonces, no veamos solamente la obra pública, el Estado tiene que tratar de ayudar a los privados. Es difícil igual para el privado sostener en este momento. Sí, pero sin embargo, te digo, hay cantidades de permisos nuevos, de obras nuevas. Que un poco reabsorbe también esa manera. Sí, es así. Entonces, también hay que pensar en eso. Se han invertido muchos millones de pesos en nuestra provincia, en obra privada. Y eso también motoriza la economía. Y muchas veces el Estado le pone trabas, a veces para terminar un trámite municipal de la aprobación de un edificio, entonces lleva un año. Eso es una barbaridad. El Estado tendría que estar desesperado porque ese privado empiece a trabajar mañana, por supuesto cumpliendo con todo, pero facilitándole todas estas cuestiones que tienen que ver con la burocracia administrativa, que si bien es necesaria para el control, pero también puede eficientizarse. Nosotros estamos convencidos de eso. Bueno, perfecto. Interesantísimo, la verdad, lo que implica este convenio. Uno lo ve plasmado, digamos, en pocas palabras y por ahí no entendía bien todo lo que eso conllevaba. Y la verdad que está bueno, ¿no? Sobre todo en esto de decir, efectivamente, los recursos que hayan se van a disponer bien, las obras se van a ejecutar de la manera correcta, va a haber una planificación que por ahí no se contaba antes, ¿no? Y una revisión también acerca de eso. Así que me parece que está muy bueno que se haya. Eso te permite el proyecto ejecutivo. Y quiero decirte algo. La mayoría de las provincias que el Plan Belgrano prevé grandes inversiones, no han puesto en marcha sus obras porque no cuentan con los proyectos. Claro. Esa es la verdad. Totalmente. Lo que atrasa muchísimo. Están trabajando contra el reloj y revisando. Y aquellas que contaban con proyectos que están ajustando los nuevos valores y demás, como el caso de Tucumán, que tenía ya un proyecto que había confección en la Universidad de Undique y otros más. Pero si vos los tenés y llega el dinero, acá está, señor. La ponemos en marcha, pasó mañana. Llega en otro fondo del BID, acá está este otro proyecto. Lo mismo le pasa a los municipios de Capital Interior con el crédito de Bicentenario. Sí. Está la plata depositada acá. Y ningún municipio ha puesto en marcha nada. Con obras inconclusas, muchas veces, ¿no? Cuando se reclamaba tiempos atrás, por ejemplo, algunas cuestiones que no se habían ejecutado, que se habían planificado. Y ahora estos nuevos dineros que tienen un destino. También esto de decir, bueno, sobre la marcha, primero conseguimos la plata y después vamos a ver qué hacemos. Es un nivel de improvisación como muy grande. Estamos pagando el 9% anual en dólares por este dinero que está depositado acá. Terrible. Y que todavía no se ha usado. Obviamente, seguramente son gestores muy hábiles los economistas que tenemos en el gobierno y seguramente están haciendo que ese dinero rinda en el VAX, en la timba financiera para no tener que enfrentar esa tasa. Seguramente es así. Pero el destino era que vaya la obra. Entonces, lo ideal hubiera sido que estén todos los proyectos, traemos ahora la plata y se inicia inmediatamente todo. Tal cual, tal cual, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Felipe. Gracias a vos. Gracias por acompañarnos. Que tengas una excelente jornada. Un saludo a tu distinguida audiencia, que no solamente de Capital, sino también se ve en el interior. Muchísimas gracias. Que tengas un lindo día. Nos vamos a la pausa, ya volvemos. El aire es tuyo, el aire es nuestro Todo el día, el 10 te veo Todo el día, el 10 te veo